Para ella, la separación de mi alma de distancia de otro mundo Se llama mi corazón, en nombre de tu mamá ¿Dónde? ¿Mi mamá? ¿Y me dijo? ¿Y me dijo? Si supiera dónde estás, yo te buscaría, baby Y nadie ha más que andar para preguntar sobre ti Tú sabes que me siento mal, si no tengo tu calor Y no puedo vivir en paz, si tú no me quitas el dolor Para olvidarte, no tengo el valor Y ya no puedo más, no tengo el control Y voy a encontrarte, aunque me demore mal Y no voy a pararme porque yo Llevo esa razón por la que tú, tú, huiste de mí Dame una oportunidad, quédate un segundo más Olvida lo malo y verás Yo y mí Y si lo quieres, estoy solo y sin ti Y si me quieres, no me dejes, baby, please Y tú me hiciste lo que nadie pudo hacer Y tú me hiciste lo que tú, tú, huiste de mí Cuando hacíamos el amor, hay que olvidar Cada beso que nos dimos, pero yo Quiero ver esa razón por la que tú, tú, huiste de mí Dame una oportunidad, quédate un segundo más Olvida lo malo y verás Y si me quieres, no me dejes, baby, please Y tú me hiciste lo que nadie pudo hacer Y tú me hiciste lo que nadie pudo hacer Y tú me hiciste lo que nadie pudo hacer Y tú me hiciste lo que nadie pudo hacer